Andrés Alcalá, en Calle Hielo. ¡Bueno, Andresito! ¡Maya King! ¡Maya! Bueno, ojo con esto porque el chisme de información que les voy a dar es un poquito como delicado. ¡Cállate! Resulta que Peso Pluma, que en este momento sabemos que es uno de los cantantes que, pues como tal, la están rompiendo en la industria musical. Estuvo nominado ahoritica en los MTV Video Music Awards, donde le hicieron el homenaje a Shakira. Como mejor nuevo artista y todo, no se ganó el premio, pero pues el man tiene una gira de conciertos, mejor dicho, súper llena. El 14 de octubre tiene pensado presentarse en Tijuana, hasta ahí todo normal. Pues resulta que empezaron en Tijuana a publicar una serie de pancartas en donde le dicen, su Mercedes, si usted se llega a presentar aquí en Tijuana, el 14 de octubre nosotros lo matamos. ¡Matamos! Esa será su última presentación. ¡Uy, qué olé! Entonces, le dicen, pero venga, güey tantico, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué me van a matar? ¿Yo qué? ¿Yo qué he hecho? ¿Qué hice? Ves, varias personas y varios grupos, sicarios y toda la vuelta, el narcotráfico allá en Tijuana. El cartel. El cartel también del Sinaloa y todo. Le dicen como, chino, nosotros no estamos de acuerdo con su música. A nosotros no nos gusta que usted nos esté hablando sobre lo que nosotros estamos haciendo en sus canciones. Entonces, la alcaldesa de Tijuana, que se llama Monserrat Caballero, detalló que la Fiscalía Local investiga si esos carteles, pues, si son colocados por las bandas del crimen organizados allá o por otras personas que quieren como dañarle la presentación. Si esto llega a ser verdad, deben cancelar el concierto de Peso Pluma allá en Tijuana, porque, pues, obviamente no van a poner en riesgo la, como tal, la vida de él. Entonces, dice que, pues, ella tiene que proteger la vida del cantante. Claro. Pero dijo lo siguiente, abro comillas, cantantes como Peso Pluma hacen apología del delito. Entonces, hay ciertos grupos que se molestan y, lamentablemente, quienes sufren las consecuencias son los ciudadanos.